La Casa de Palencia en Argentina ha nombrado presidenta de honor a Ángeles Armisen. La colonia palentina en ese país pretende con este gesto estrechar lazos con la institución y con la provincia para seguir promoviendo actividades conjuntas. Por su parte, la Diputación Provincial ha confirmado su interés en seguir colaborando y apoyando los proyectos e iniciativas de los más de 300 socios palentinos con los que cuenta la Casa Provincial en Buenos Aires. Continuar con nuestra cultura, con nuestras manifestaciones y con los recuerdos y con la presencia que Palencia tiene en Argentina y en Buenos Aires y de alguna manera también vincular, como decía antes, con la provincia de Palencia y con la Diputación de manera que podamos establecer proyectos culturales y proyectos de intercambio. Nosotros también estamos muy interesados en establecer esos vínculos y tener esa casa amiga allí que nos permita difundir nuestra cultura, nuestro patrimonio y todas nuestras posibilidades para ser una provincia de acogimiento, de acogimiento de todos aquellos argentinos que quieran venir a conocernos y a conocer parte de sus orígenes.